Pasemos ahora sí a la siguiente noticia, y es que señoras y señores, se ha hecho viral un video del Pescadito Ruiz porque Iker Ruiz, periodista español famosísimo en TikTok, subió un video a su TikTok en el cual habla del Pescadito Ruiz en el video habla de cómo el mejor jugador guatemalteco de la historia de Guatemala logró todos sus éxitos con la selección nacional de Guatemala y me dejó a deber un poquito Iker Ruiz porque habla solo de su trayectoria en Los Ángeles habla solo de su trayectoria en Estados Unidos, creo que me faltó a deber ahí que hablara más de su estadía en Europa y también del equipo en donde estuvo, el municipal de Guatemala, no sé por qué tanto miedo de mencionar los equipos de Guatemala pero es que es una batalla por hacerle reconocimiento a los rojos